Idomeneo es la adaptación que hace un autor alemán, Roland Schimmel-Fennig, que sobre el final de la Iliada, cuando están volviendo todos los barcos después de haber rescatado a Helena de Troya, vuelven a sus respectivos países de esa época. Y Idomeneo es uno de los capitanes griegos que vuelve a Creta, es un rey, y los vientos provocan un huracán que hunde en todos sus barcos y él ofrece a los dioses sacrificar al primer ser vivo que se tope en la playa, si es que se salva, y se salva, y los vientos se calman, se salva, y entonces el primer ser vivo que se encuentra es su hijo, y ahí viene donde se desarrolla la obra, y es si mata al hijo o si no mata al hijo, y qué sucede en ambos casos. Para mí ha sido muy desafiante porque básicamente es una obra que, más que un monólogo, está planteado como un musical, un concierto musical, no es que yo cante, pero a veces canto, y va metiendo la historia en un formato muy distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer. A mí me gusta ponerme estos problemas, y es interesante lo que está sucediendo en el escenario, lo que realizamos junto con Diego Noguera, que es el músico y que es el que está generando todo el sonido, la banda sonora de la obra, y con quien yo hago una especie de diálogo escénico. Es un texto difícil, la primera vez que estoy sola con un texto, es un monólogo complejo, fácil de escuchar, fácil de digerir, pero difícil para mí resolverlo escénicamente, la memoria también que hace su jueguito, y luego el juego escénico con el músico que tiene otro elemento muy desafiante. Así que creo que va a ser un espectáculo hermoso, y los invito a todos a ver Idomeneo de Roland Schimmelfenich, dirigido por Manuel Infante, y actuado por esta persona que está aquí, junto a Diego Noguera, que es el músico, aquí, en el GAM.